Ya tuvieron su primera reunión de trabajo del 2023 las Unidades de Igualdad de Género de la Administración Pública Estatal, UIG, organizada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, SISEM, con la presencia de 45 dependencias y entidades del Gobierno de Jalisco. Esta junta se dividió en tres partes. La primera se presentó el funcionamiento del Sistema Estatal y el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se destacó la importancia que tiene el Objetivo 1, la igualdad entre hombres y mujeres en el Estado. En la segunda se dio a conocer la actividad de la SUIG y con el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se realizará desde las dependencias y entidades del Gobierno de Jalisco. Se dio a conocer la Estrategia 1-2-3 por el Machismo, que consiste en que las personas que trabajan en las dependencias de gobierno realicen una activación que permita visibilizar las acciones machistas normalizadas en la sociedad y reflexionar sobre el impacto negativo que tiene en la vida de las mujeres. En la tercera parte se presentaron los principales puntos del Informe de Resultados 2022 de la SUIG, en el que se informó que para 2022 hubo 68 unidades instaladas, lo que equivale a presencia en el 84% de las dependencias y entidades del Gobierno de Jalisco. Se implementaron 24 capacitaciones y se identificaron 204 acciones que impactarán directamente en una cultura institucional en las dependencias y entidades, acciones que van desde la difusión y aplicación del Protocolo Cero hasta la instalación de ludotecas o lactario y además se presentó la propuesta del Plan de Trabajo 2023. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.